muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy le tenemos buena noticia hay un pago que ya está disponible desde allí pero en breve le damos los detalles porque antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores y es que quiero que sepan que desde ayer sábado 21 ayer comenzaron ya a enviar los códigos de a las personas que pagan que cobran el bono de emergencia a través del banco los cinco mil pesos señores incluso tenemos evidencia por acá de algunas personas como por ejemplo nos escribió julio pérez que él dice que le enviaron el código ayer y ayer mismo cobró eso chelito mi gente posiblemente ya lo haya tagatado entonces por otro lado quiero que sepan que todavía no sabemos si si este pago ya se motivaron a todos porque recuerden que el beneficiario del bono de emergencia con los cinco mil pesos a través de la tarjeta todavía no se ha hablado de eso en este mes pero si sabemos que se lo van a poner a lo que le faltan por cobrar a fin de mes también a las personas que cobran por cheque pero si ya tenemos varias personas que nos comentaron señores que ya ayer mismo le enviaron el código y ya están cobrando los cinco mil pesos del bono de emergencia ya por lo menos comenzaron a pagar algunas cosas verdad entonces por otro lado ahí tenemos más informaciones por ahí pero antes les recuerdo señores que a partir del primero de febrero nosotros vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página en facebook que se llama stv en la caja de los comentarios estaremos dejando el enlace para que usted vaya y le dé a seguir y así no se pierda esas informaciones a través de la página de facebook porque como recuerde que le dijimos que el canal lo vamos a someter a mantenimiento me entiende y durante ese tiempo estaremos transmitiendo por facebook por otro lado tenemos también a que nos preguntan por acá que si todavía pueden activar los bonos navideños si señores si miren los bonos navideños recuerden que tienen una vigencia hasta tengo entendido hasta el 30 de marzo se dice que está marzo pero es posible que hasta el 30 de marzo señores si usted tiene un bono navideño por ahí que lo consiguió y todavía no ha podido activarlo o lo consiguió ahora entonces todavía tiene tiempo para activar para activar ese bono navideño también le queremos recordar que en la parte de atrás del mismo bono está el número de teléfono que usted lo puede activar importante el bono navideño importante el bono navideño solamente tiene un solo pago que no es que cada mes usted puede cobrar sino que ese solo pago si usted no lo activó en diciembre lo puede activar ahora en enero o en febrero por acá tenemos otra pregunta que dice jeremia montero ah ok esta otra persona aunque no yo fui dice jeremia montero yo fui a solicitar a des el gas y el bono luz sol de agosto y me dijeron que no se solicita miren en diversas ocasiones nosotros nosotros habíamos tratado el tema de que si se podía solicitar de que si se podía solicitar el bono luz y el bono y el bono gas al principio decíamos que no que era automático pero en estos días a diversos beneficiarios le dijeron en la misma oficina que lo podían solicitar a través de las delegaciones pero ahora nos damos cuenta que en otra oficina le dicen a otros beneficiarios que no se solicita que es automático ustedes ven lo que yo le digo le he dicho una y otra vez en diversas ocasiones que parece no hay un parámetro no hay un reglamento entre las oficinas o sea que todas las oficinas que tienen que ver con las administradoras con las administradoras de socios sociales tengan las mismas informaciones los mismos procedimientos y que todos den las mismas informaciones que si usted va a una oficina de santiago y haga una pregunta les digan lo mismo que le digan en santo domingo porque es señores una sola institución entonces yo lo veo mal porque esto no solamente está sucediendo con eso está sucediendo con muchas cosas que yo creo que la administradora de subsidios sociales debería entrenar su debería entrenar a las personas que trabajan en servicio al cliente de las oficinas por acá tenemos a julio pérez buenos días santo el viernes estaba dando el bono de emergencia por el banco oigan eso ya le leímos al principio le leímos al principio un mensaje donde decía que en el día de ayer sábado una persona le mandaron el código y recibió su pago pero también tenemos otra evidencia de julio pérez que no dice que el viernes señores el viernes eh también estuvieron pagando el bono de emergencia por el banco estuvieron mandando los códigos bueno eh ya vemos entonces cómo van ya cómo van aumentando las cosas van surgiendo algunas situaciones esperamos que ya a partir del lunes señores comiencen a pagar y que comiencen ya una serie de de actividades que se tienen que hacer en los programas superate por acá tenemos otra pregunta que me dice Herminia Manzueta buenos días santo y la trabajadora doméstica de fin de semana miren dice ella que su salario es de ocho mil pesos eh según según la información que tenemos y que la ley dice que todo el trabajador doméstico mínimo tiene que trabajar tiene que ganar diez mil pesos oigan eso trabajadores domésticos mínimo tienen que ganar diez mil pesos ahora esa parte de ahí si es solamente fin de semana eh habría que ver en los documentos si 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 hay que aumentárselo a la gente de los fines de semana ahora bien existe una situación que se está dando y es que la gran mayoría de los empleadores todavía se resisten a registrar a los empleadores domésticos me está entendiendo el ministerio de trabajo dio hasta hasta el quince de diciembre y ya miren ya se fue enero y todavía todavía hay mucha gente que no ha sido registrada porque se resisten porque eh porque señores son cosas que tienen que pagar ahora el empleador que no no lo tenía no lo tenía un trabajador doméstico antes a pesar de que eh he compartido los gastos por ejemplo eh los seguros el seguro para los trabajadores domésticos y también lo que es el doble sueldo que antes los trabajadores domésticos no lo recibían ahora lo tienen que recibir eh nosotros queremos recordar a los trabajadores domésticos que nos ven de ustedes dependen que ustedes este año eh 2023 cuando llegue diciembre puedan cobrar doble sueldo valga la redundancia y que puedan recibir los demás beneficios que tiene que recibir un trabajador doméstico si usted todavía no ha sido regularizado o regularizada nosotros le exhortamos que usted eh se comunique eh usted puede eh hablar con su empleador con con su jefe para que haga el registro debido y si él no lo quiere hacer comuníquese eh al ministerio de trabajo porque es obligatorio quien va a perder es usted si no le hacen el registro ahora a tiempo después quien va a tener inconveniente es usted porque por algo ellos están ellos se están eh se están no quieren hacerlo señores bueno para mí fue un placer compartir todas estas informaciones eh recuerden que estaremos activos por acá cualquier información importante que llegue se la estaremos pasando eh chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde y tú no 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 Gracias.